En el municipio de San Juan de Limay, convertido en uno de los principales destinos turísticos de Nicaragua, encontramos vistosas esculturas de marmolina, elaboradas por artesanos nicaragüenses. Hablamos de las famosas gorditas, que son símbolo de la cultura e identidad de los limayenses. Se hizo la gordita, en primer lugar, en representación de nuestro pueblo. En segundo lugar, alusivo a la madre tierra, porque la madre tierra representa también fertilidad, abundancia, hermosura. Los reunimos todos los artesanos. A cada quien le tocó una escultura, qué hacer, para que trabajáramos y colaboráramos todos. Les íbamos a poner sobre la carretera y que cada una de ellas tuviera un tema. El tema era lo que se producía en esa comunidad. Por decir, la primera de la sirena está dando la bienvenida a nuestro pueblo. Después está la hoja del tabaco, alusiva, que en el regadío se cultiva el tabaco. Después está la del ayote. Está la del café, porque en una zona alta también tenemos lo que es el cultivo y el café. Después está la del calabazo, que es un instrumento donde el campesino lleva el agua y se maneja fresquita todo el tiempo. Posteriormente tenemos la del camarón, alusiva al salto de Colocondo, que de ahí nace el río de los quesos, donde hay el famoso camarón de agua dulce, el langostino, que le llaman. Tenemos las otras que están aquí, ya en el casco urbano de San Juan de Limay, una que está en el CDI representando al niño, a una maternidad más que todo. Tenemos la del triángulo también, dándole la bienvenida a cuatro que tenemos en el parque, dos en la casa de cultura. Por todo tenemos 20. Con cinceles y martillo, los artesanos de San Juan de Limay transforman la marmolina y la piedra de río en estas voluptuosas esculturas, siendo esta labor una de las actividades económicas de la zona que atrae a turistas nacionales y extranjeros. Aproximadamente estamos entre 35 y 40 años aquí en el taller. Lo levantamos en la mañana, comenzamos a afilar nuestras herramientas y comenzamos a seleccionar la piedra que vamos a hacer. Lleva un proceso, primero se elabora, después que se elabora se lija, como queda con los raspados del cuchillo, se viene y se lija con tres tipos de lija, posteriormente se cura si tiene algún poro y después se le da pasta blanca, se lustra con pasta blanca de calzado y ya se pone después a la venta. Otro artesano muy reconocido por la elaboración de esculturas con formas de aves, peces y otras figuras es Don Oscar. Hoy tiene 33 años de dedicarse a ello. Bueno, me inicié de la edad de 9 años, hasta los 14, ya de los 15 y 16 ya me dediqué tiempo completo. Aquí en el taller hacemos diferentes tipos de trabajos, hacemos gordas, torsos, piezas por encargo, piezas especiales y también estamos reciclando madera, rescatando madera que está en proceso de composición y estamos haciendo obras de arte. Relativamente de las gordas, quien se inicia en las gordas es Erasmo Moya, que es el primer limayense que hizo gorda. Eso fue como en los 80, ya aquí se comenzó a hacer después de los 90. En el 80 del Ministerio de Cultura mandó al profesor Fernando Sarabia, que es uno de los fundadores del arte en Nicaragua, ya comenzó a dar clase más estética sobre la escultura. En el 88 vino el profesor Sarabia, Fernando Sarabia, escultor en madera. Ya se le dio otro giro y en el 95 el INPIME y con el Ministerio de Cultura trajeron al profesor de Venezuela, que se llama Xiomar Enrique Cogé. Eso ya hablando más que todo sobre la estética de la piel. Entonces, hemos revolucionado gracias a las capacitaciones, pero la mayor parte de los artistas en limayense somos autodidactos. Las actividades económicas de esta zona se han visto fortalecidas con los proyectos ejecutados por el buen gobierno sandinista, como la electrificación de comunidades, iluminación de avenidas y puentes, también la construcción de carreteras. Tenemos una carretera digna, pero uno de los lugares más seguros que hay en el departamento y también es relacionado a la luz eléctrica que ha mejorado el 100%. Porque para este tipo de piedra, que son bastante duras, se necesita afilar los fierros. Incluso hemos tenido herramientas ya diferentes, pues, herramientas no manuales, sino que también eléctricas, donde esto nos viene a ayudar a levantar la economía y a mejorar nuestro trabajo. La gorda vino a dar un empuje al turismo, tanto nacional como internacional. Nosotros, cuando iniciamos a trabajar la piedra, como podemos ver, la herramienta que tengo en mano, son herramientas totalmente artesanales, hechas por nosotros mismos, un machete que se corta para utilizar la punta por acá. Pero a través de la luz y de las nuevas tecnologías, ya estamos haciendo uso de herramientas más sofisticadas. Por ejemplo, usamos una pulidora con un disco de corte y otro disco ya abrasivo. Hemos venido trabajando materia prima, por ejemplo, esta piedra ya la trabajábamos poco. Esta que tenemos acá, antes no la trabajábamos, ahora con las herramientas eléctricas sí la podemos trabajar. ¡Gracias!